¡Aplausos! Pero de pronto el muerto de allí desapareció En aquel velorio se formó la confusión Y mientras los tambores no hacían más que tocar El muerto era un famoso rumbero de profesión Que cuando oyó la conga tras ella se fue a arrollar Había una comparsa ensayando en un solar En esa misma noche un rumbero falleció En casa del difunto no hacían más que llorar Pero de pronto el muerto de allí desapareció En aquel velorio se formó la confusión Y mientras los tambores no hacían más que tocar El muerto era un famoso rumbero de profesión Que cuando oyó la conga tras ella se fue a arrollar Caballero, el sol es un da Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Oye caballero, el sol es un da Que apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Caballero, caballero, el sol es un da Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Ay pero caballero, caballero, esto si le zumba Los gritos de aquella gente todavía aquí retumba Caballero, caballero, el sol es un da Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Ay caballero, caballero, esto si le zumba Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Caballero, el sol es un da Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Caballería, caballería, esto si le zumba Dicen le hicieron vudú, otros dicen que más tumba Caballero, el sol es un da Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Aunque usted no se lo crea, lo se fue a la tumba El muerto sintió la conga y ahí mismo se fue derrumbar Vamos a ver Caballero, el sol es un da Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Caballero, el sol es un da Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Caballero, el sol es un da Apenas sintió la conga el muerto se fue derrumbar Caballero, el sol es un da Apenas hindió la conga el muerto que fue derrumba Caballero, y eso le zunda Apenas hindió la conga el muerto que fue derrumba